Hola, bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando la bióloga Alejandra Rodríguez Abausa, con quien estaré conversando sobre la memoria de las lagunas, reconstrucciones paleoambientales usando isótopos estables y ostrácolos. Bienvenidos. Hola, Gio. Hola, Gio. ¿Me escucha? Sí. ¿Y tú? Sí. Muy bien. Qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contenta de que el internet hoy sí funcione. Qué bueno. Bueno, pues vamos a ir comenzando con esta interesante charla que vamos a tener contigo esta tarde y por lo pronto te iré presentando. Vale. Eres bióloga egresada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Estás realizando tu maestría en ciencias del mar y la hipnología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tus áreas de investigación son la paleolipnología y la paleontología. Actualmente te encuentras trabajando en biostratigrafía utilizando ostrácodos marinos y eres parte del equipo científico de Aurora, una productora de comunicación científica en Manizales, Colombia. Así es. Muchas gracias. De nada. Bueno, Ale, pues para ir pues hablando un poco de todos estos proyectos en los que estás, queremos comenzar un poco pues a conocerte a ti, tu historia, de el por qué decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó. Bueno, yo creo que es una mezcla de haber crecido en la finca de mis abuelos, pues como que interactué mucho con la naturaleza desde muy pequeña, en el pueblo en donde nací, que se llamó Moniquirá Boyacá, en Colombia. Y pues estuve allí casi todas las vacaciones de mi infancia y me gustó siempre como el compartir con los animales, el aprender de plantas de mis abuelos. Entonces creo que eso siempre me llevó a querer estudiar algo relacionado con la naturaleza. Llegué a biología por accidente realmente, porque no sé, en mi país no es muy común estudiar ciencia. Entonces como que yo estaba pensando en estudiar ingeniería ambiental, que era como algo pues similar. Y en mi casa pues todos son ingenieros y médicos o de la medicina, ¿no? Entonces como que bueno, por ahí me encaminaron todos y la verdad es que me gané una beca para estudiar en la universidad de mi estado en el último semestre de la preparatoria, como dicen en México. Y pues bueno, allá no había ingeniería ambiental, había biología y me dijeron, bueno, esto es similar. Vi el plan de estudios y me gustó. Y bueno, al mes de entrar a estudiar supe que estaba en el lugar indicado y ahí me quedé. Y bueno, agradezco ese accidente a diario casi. Fue un buen accidente entonces. No, pues qué padre. Qué bueno eso de que te ganaste esa beca. Entonces eres muy juiciosa, muy aplicada. Sí, digamos que sí. La suerte creo que también siempre juega a mi favor, pero es una suerte porque en Colombia realmente ir a la universidad es un poco complicado, ¿no? Es un poco costoso y pues como que no todo el mundo tiene acceso, ¿no? Es casi que un privilegio. Entonces en mi caso fue una fortuna pues tener una beca para estudiar el pregrado o la licenciatura. Que no es gratuito, ¿no? Como en una... Claro. Sí, igual he tenido otros amigos igual colombianos y justamente me platican esto que tú nos dices, que sí es sumamente pues algo caro, ¿no? Estudiar el pregrado. Pero lo importante es que ustedes aprovechen esas oportunidades y miran todo lo que han logrado. Oye, ¿y cómo fue esa etapa de estudiante ya después de que dijiste biología? Estoy aquí, me gustó, ¿qué pasó? No, yo creo que me disfruté muchísimo toda la carrera. Siempre tuve una afinidad por la zoología desde tempranas etapas. Me gustaban mucho las aves cuando empecé hasta que vi invertebrados y ya luego ahí me enamoré perdidamente de los organismos microscópicos, pero en general me gustó mucho, sobre todo salir a campo. Digamos, nosotros vivimos en una zona montañosa que pues son la cordillera de los Andes y tuvimos la oportunidad pues de hacer nuestros campos en el bosque andino, en el páramo. Entonces, pues siempre fue como maravilloso, gracias a la biología, conocer esta región y luego en las selectivas otras regiones pues muy hermosas de mi país, ¿no? Como el mar Caribe o el Amazonía. Entonces, como que eso siempre fue creo que mi parte favorita independientemente de la materia. Me gustaban mucho las salidas de campo. Sí, como toda buena bióloga, creo que era como que la parte que más disfrutábamos, ¿no? Salir a campo, conocer y poner en práctica, ¿no? Como que todo eso que nos daban en la teoría y qué padre. Y más, bueno, pues en tu país también que es muy bonito y todos esos paisajes que tiene, desde desiertos, las montañas, los bosques, ya lo decías, o sea, el Caribe, Pacífico, o sea, también es un país que lo tiene todo y qué padre que te haya dado esta oportunidad, ¿no? De conocer. Sí, creo que como en México siempre escribimos en las introducciones, Colombia es un país mega diverso. Bueno, cuando vas al campo efectivamente lo ves y pues es maravilloso. Como que uno al principio de hecho no sabía en qué realmente quería centrarme porque todas las materias me gustaban, todo me parecía fascinante. Entonces es demasiado bonito como tener tanto panorama. Luego estás en otros países que son muy hermosos, pero que son menos diversos, ¿no? Entonces uno se queda así como, ah, ya les queda un poco más fácil, ¿no? Pero en Colombia siempre te encuentras algo nuevo en cada sitio y eso es muy fascinante. Sí, claro. Oye, ¿y entonces cómo fue que llegaste a la paleontología? ¿Cómo fue que te atrapó esa niña? Bueno, eso es otro accidente, fíjate. De hecho, estuve, como te decía, en los primeros semestres, me encantaba la sábado y yo decía, no, quiero ser ornitóloga. Luego en tercer semestre vimos zoología de invertebrados y la verdad fue amor a primera vista. Cuando vi una gota de agua debajo del microscopio dije, yo tengo que estudiar esto. Además, a nadie le gustaba, ¿no? Y yo decía, no, ellos no tienen quien los estudia, ¿no? Estos organismos necesitan una voz. Entonces decidí dedicarme a los microorganismos y a la litnología. Empecé a trabajar en litnología y luego tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico con la Universidad Nacional de Colombia, que queda en Bogotá. Yo allí fui a ver mis electivas. Y en ese intercambio, en la materia de taxonomía animal, mi monitor estudiaba fósiles de peces. Entonces me pareció súper interesante, gracias a él y a una charla que también vi en la universidad, supe que se podían estudiar los fósiles de los lagos, que en el sedimento quedaban preservados los fósiles de los microorganismos, y eso me pareció fascinante. Y mi monitor me motivó a realizar mi tesis en esa área, que pues es muy poco explorada en Colombia. Entonces ahí fue. Luego me invitaron a un campo que era de fósiles de cangrejos, y allí conocí al que sería mi tutor de tesis de pregrado. Me enamoré también de la paleontología de invertebrados un poco más grandes, y también trabajé cangrejos con él y aprendí mucho. Entonces también fue así como una serie de sucesos inesperados que me llevaron allí, y resulté trabajando en mi tesis con paleolipnología y con fósiles de crustáceos microscópicos. Bueno, qué padre. Ya como lo decías, o sea, tu vida ha estado llena de accidentes, pero esos accidentes han dado resultados muy buenos. O sea, se van dando las cosas y mira, estás cosechando esos frutos. Qué padre. Sí, exacto. Es como que siempre tienes como planes, ¿no? Estás pensando que quieres hacer esto a futuro, y a mí simplemente me pasa en la página así como, no sé, mejor ve por allí, ¿no? Y ha resultado, ¿no? Ya me dejo llevar como el plan. Y ya está. Exacto. Sí, sí. Y mira que han dado buenos resultados. ¿Y nos puedes platicar un poquito más de qué trata tu tesis de pregrado, justamente? Bueno, justamente después de conocer a mi tutor de tesis, no tenía tesis, pero ya tenía tutor, decidimos buscar un proyecto. Yo quería trabajar en sedimentos de lagos, pero en Colombia no, pues nadie estudiaba eso. Entonces decidimos buscar opciones afuera del país, y así me llegó como una convocatoria a participar en un workshop en Argentina, justamente para la ecología del cuaternario. Y pues era como la oportunidad de ganar una beca para ir, me presenté y pues me gané la beca. Entonces fui a ver clases allá como tres semanas. Y dentro del workshop había la opción de hacer un proyecto entre todos. Entonces se formó una red de trabajo que se llamaba Sinergia Latina, y tomamos muestras en campo, hicimos allá como un par de análisis de laboratorio, y cada uno se trajo las muestras para su país. Entonces esas fueron las muestras de mi tesis de pregrado, y pues realicé una reconstrucción paleoambiental en un lago argentino. Está ubicado en la provincia de Buenos Aires, se llama Laguna Blanca Grande, y pues yo trabajé ahí los ostracos lacustres, pues los cambios en las abundancias, en la composición, y cómo relacionas luego esto con los cambios climáticos, y los cambios pues en la evolución de la laguna, ¿no? Como que en los últimos mil años sabemos que hay mucha actividad humana, ¿no? Entonces cómo relacionar un poco con esto y los eventos climáticos globales. Y pues lo bueno fue que posteriormente mis compañeras también trabajaron a la par las diatomeas, los cladóceros, la parte de la granulometría, y pues posteriormente pudimos publicar un artículo de esto, en el cual pues somos autoras todas mujeres de Latinoamérica, y bueno, sí, después de muchos años pudimos concretarlo y publicar la reconstrucción del lago. ¡Qué genial! Mira, todos estos sucesos, como bien dices, te dejaste llevar y mira, te llevaron hasta Argentina, fuiste a sacar tus muestras, te fuiste a Colombia, y sacaste adelante esa increíble tesis. ¡Qué padre, Ale! Sí, 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 fue una experiencia muy gratificante, pues era mi primer viaje fuera de Colombia, y aprendí mucho con ellos, pues básicamente los argentinos me enseñaron a hacer lo que sé, fueron muy amables, y bueno, seguimos en contacto y colaboramos, que eso también está súper chévere, como aprender de los otros, y crear pues una red de colaboración para que justamente sobrellevar ciertas limitaciones que tenemos para hacer investigación en el neotrópico. ¡Claro! Sí, eso de hacer colaboraciones, hacer amigos, eso está súper genial, mantener esa red y esa amistad, es sumamente interesante, importante, y pues ahí se van dando, ¿no? Como que esas ayudas. Oye, entonces, ¿sabes de Argentina fue donde te enseñaron a muestrear y todo eso, no? Exacto, sí, me enseñaron a muestrear, luego a procesar las muestras, tuve la oportunidad de ir al laboratorio de la hipnología de la Universidad de La Plata, donde me enseñaron como el procedimiento que yo iba a hacer en Colombia, y una estudiante, no, mentiras, ya estaba en su postdoctorado, Sabina Ambrosio me enseñó acerca de la taxonomía de los ostracos, y pues después de que yo fui para Colombia, igual mi codirectora de la tesis era Sonia Fontana, una palinóloga argentina, y ella también siempre estuvo a distancia junto con mi tutor, que también es colombiano, pero estaba en Canadá haciendo su doctorado, asesorándome y muy pendientes, ¿no? Porque igual uno en el pregrado pues no sabe nada, ¿no? Como que todo es ensayo y error, y bueno, como que siempre igual tuve la ayuda de ellos, la bibliografía, y bueno, pudimos sacar adelante ese proyecto, y nos divertimos mucho y aprendimos mucho en el camino. Así es, sí, sí, o sea, como dices, en pregrado todo es como a prueba y error, y uno iba aprendiendo y iba viendo, ¿no? Cómo le salen las cosas, pero qué padre que sí saliera este proyecto. Sí, pero básicamente era como a veces gracioso, porque es como que todo lo que podía salir mal, salía mal, pero lo bueno es que, bueno, ya sabes que cuando sale mal, cuando estás mayor en la maestría dices, ah, bueno, eso salió mal por tal cosa. Podemos solucionarla de tal manera, como que tuve la mala suerte de que muchas cosas no funcionaran, y eso también me enseñó mucho. Claro, de todo se aprende, o sea, todo, todo, todo. Oye, y ya después de que pues te graduaste del pregrado, ¿qué pasó? Bueno, wow, eso siempre es como que uno dice, wow, ¿y qué voy a hacer, no? Entonces, yo tenía claro que quería hacer mi maestría, de hecho que quería presentarme a la UNAM, pero antes de eso, pues decidí que quizás sería bueno hacer como pasantías o una experiencia más corta estando fuera de investigación, así que recuerdo que apenas me gradué, apliqué a dos pasantías, una en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Panamá, y otra en la Universidad de Valencia en España. Y luego apliqué a la UNAM, o sea, apliqué a las tres cosas, porque yo decía, bueno, puede que no salga una, entonces tengo plan A, plan B y plan C. Lo curioso es que salieron las tres, entonces me tocó pedir así como para arreglar el cronograma en algunos lados, no, aquí me pueden esperar, por favor, y bueno, afortunadamente pude luego hacer las tres cosas, pero sí estuve como un año en pasantías, porque fui a Panamá tres meses, luego fui a España tres meses, luego volví a Panamá seis meses, entonces estuve como un año de pasantías, y ya luego fui a estudiar a la UNAM, mi maestría en China. Oye, qué padre eso que aplicaste a las pasantías, o sea, a todo lo que tuviste esa oportunidad, hiciste eso de vamos a aplicar, no importa que pase, y mira, al final salieron las tres, y qué padre, ahí fue como que decidir, ¿no? Y ahora qué, pero qué padre que se pudieran acomodar las cosas y pudiste, pues, aprovechar todas esas oportunidades. Sí, las tres eran oportunidades grandiosas, entonces yo dije, bueno, no pierdo nada con intentar preguntar si puedo cuadrar fechas, ¿no? Y pues afortunadamente todo surgió, fueron experiencias de aprendizaje muy buenas en cosas totalmente distintas. En Panamá trabajé ostracos fósiles del mioceno, mucho, mucho más antiguos, pero eran de Colombia, entonces también era muy emocionante trabajar por primera vez con muestras de mi país. Luego en España trabajé ostracos actuales de España, entonces es una fauna totalmente distinta, pero también yo quería aprender de los fósiles, no de los fósiles, sino de los organismos vivientes, porque en los fósiles vemos el caparazóncito y ya está la formita, pero eso tiene un montón de patas adentro que el filtro fósil desaparece. Entonces quería también aprender de la anatomía de los organismos, que pues la taxonomía de los organismos actuales se realiza con las partes blandas, entonces allí tuve la oportunidad de aprender de uno de los mejores taxonomos de España, que es Franzec Mezquita, y él me enseñó mucho de los ostracos, también de cómo hacen la hipnología en España, y les colaboré también en el campo de sus proyectos, también fue una experiencia maravillosa, aunque me fracturé un pie, pero eso no la hizo menos divertida, duré un mes en la casa, pero bueno, de resto todo fue maravilloso, y luego volví a Panamá, allí trabajé más bien con bases de datos, y ya luego pues pude por fin ir a México después de una larga espera. Después de una larga espera y de muchas aventuras y muchas experiencias, y como bien dices, mucho aprendizaje, de que aprovechaste y aprendiste y absorbiste todo lo que pudiste. Sí, 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 esa era la idea. Y ya después pues se vino este cambio, de que mudarte y venir a México a hacer tu maestría, ¿cómo fue ese proceso, Vale? Bueno, sí, de hecho fue muy diferente, porque antes iba tres meses, seis meses, y volví a mi casa, de hecho he estado un mes en Colombia, y me volví a ir, ¿no? Esta era la primera vez que salía tanto tiempo fuera, pero pues fue muy emocionante, el reto de estar lejos es a veces duro, hay días malos, como en todo, sobre todo no sé, no sé si les pasa también, yo creo que sí a los mexicanos, nosotros también en Colombia, como que somos muy emotivos, entonces uno extraña a veces la comida, la familia, pero México fue una experiencia grandiosa, me enseñó muchas cosas, y tienen también cosas muy interesantes, entonces fue muy divertido, no aprendí a comer chile, pero aprendí un montón de México, y me divirtí mucho, conocí algunas partes fuera de donde viví, un año en pandemia fue un poco extraño, pero la verdad me agradó mucho estar en la UNAM, y pues me siento muy afortunada de que pues haya podido acceder a una beca de maestría en su país. Oye, sí, y sí fue un gran cambio, porque como ya platicábamos, del famoso no pica, para ustedes los colombianos comen muy poco chile, bueno, prácticamente nada de picante, y luego pues este choque cultural de la comida, de que para nosotros nada pica, y luego resulta que para ustedes pica muchísimo. Sí, 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 yo igual creo que a los colombianos, a muchos les gusta el chile, de hecho muchos me dicen, por favor, tráenos salsas picantes, pero con el tiempo aprendí que yo hacía la pregunta incorrecta, yo preguntaba pica, y obviamente nunca les pica, entonces ya luego cambiaba la pregunta, ¿tiene chile? Ah, bueno, ¿tiene chile? No, entonces mejor sin chile, pero igual, la comida sin chile aún así es deliciosísimo. Sí, claro, pero qué bueno que te gustó, y que disfrutaste mucho tu estadía aquí en México, y qué fue lo que hiciste aquí en México, de qué fue tu proyecto. Bueno, yo estuve interesada en México, porque sabía que allá trabajaba en paleolinología, inicialmente quería aprender de cómo usar los ostracos, que eran el grupo pues indicador que había utilizado, usar isotopos estables en las válvulas de ostracos, ¿no? Entonces esa era mi idea de tesis. También por una serie de accidentes, cambié de proyecto, cambié de tutor, porque mi tutora, pues con la que había aplicado, ella se fue para Alemania, entonces resulté trabajando con un colombiano, como tutor, un grandioso tutor, que me enseñó muchísimo estadística, y con el que íbamos a hacer este mismo proyecto, pero en otras lagunas, sin embargo, con lo de la pandemia, no pude ver las muestras, ¿no? Entonces pues la totalidad de muestras, entonces decidimos trabajar materia orgánica de los sedimentos, pero también analizar los isotopos estables que ahí se preservan, entonces tuve la fortuna de aprender de este proxy, que era pues completamente nuevo para mí, y lo que hice fue como reconstruir la ontogenia, o la evolución de un lago en la península de Yucatán, en el estado de Mérida, se llama Yalajau, y allí reconstruimos cómo cambió el lago, justamente la reconstrucción paleoambiental, durante todo el Holoceno, prácticamente como los últimos 9000 años, y bueno, relacionamos esto con también cambios climáticos, y algunos eventos que se ven, se ven súper interesantes, como indirectamente el seguimiento puede reflejar la historia cultural del sitio, y para mí eso fue fascinante, porque de pequeña pues siempre me gustó la arqueología, y los mayas y los aztecas era algo así grandioso para mí, entonces ver en mi registro indirectamente la influencia de los mayas, y tuve que leer mucho de eso también para tratar de explicarlo, entonces también relacionar eso con los eventos culturales, fue lo que intentamos hacer y bueno, estamos trabajando en ello para publicar. ¡Wow! ¡Qué interesante todo esto que te tocó hacer! Y eso de meterte un poco en lo cultural, está súper bien, lo complementa muy bien, ¿no? Y como te, ahora sí que te tocó leer un poco de la historia de todas estas culturas. Sí, 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 es algo nuevo, justamente no me imaginé tampoco meterme por ese lado, aunque mi niña interior siempre quiso, para ser sincera, pero pues bueno, cuando dijeron, no, te toca ver la parte arqueológica para ver cómo empata, y el registro nos dice muchas cosas interesantes acerca de los mayas en la región PUC, entonces, pues, está muy, muy divertido, luego hacer la discusión fue muy, muy divertido. Ya me imagino. Bueno, pues, invito a todos los que nos están acompañando, que si tienen preguntas para Ale, la vayan dejando en los comentarios, y mientras tanto Ale, bueno, pues ya nos comentas un poco de que ese reto, ¿no?, de dejar pues tu país, a tu familia, pues algo que te tocó superar, pero algún otro reto o desafío que te haya tomado, que hayas emprendido, que nos quieras compartir. Yo creo que el mayor reto para mí siempre fue querer dedicarme a la ciencia en un país en el cual los recursos económicos para esto son muy limitados, casi penulos, sobre todo, por ejemplo, en mi estado, yo, como les decía, yo nací en Boyacá y estudié allí, mi estado es agricultor y muy poca gente se dedica, de hecho, a esto, muy poca gente, incluso va a la universidad. Entonces, como el reto de, primero, conseguir financiación para estudiar algo que además nadie conoce y también convencer a los estudios de que realmente esto te va a dar, ¿no?, para vivir. Entonces, yo me acuerdo que les decía a mis papás que pues yo quería ser paleontóloga y me miraban así como, no, esta muchachita está loca, y me decían, no, eso no, como que no es posible para nosotros, ¿no? Entonces, creo que el mayor reto fue ese, como luchar un poco con la limitación de los recursos, pero también creernos, creernos el cuento de que se puede hacer ciencia viniendo, pues, de un lugar donde es algo súper extraño para todos, ¿no? Entonces, ahora mismo creo que ese es el mayor reto y va a seguir luchando y es posible, ¿no? Luego como que aprendí a esto, a buscar a convocatorias internacionales, aquí hay un montón de oportunidades afuera, entonces es seguir luchando con ese reto para ser ciencia en nuestro país. Claro, y la ventaja es que tú no tuviste, digamos, miedo, aplicaste a todo, dijiste, a ver, una de esas tiene que quedar, tengo que quedar a aplicar a todos, y justamente eso, que no te dejaste, pues, vencer, digamos, con ese miedo, ¿no? De, pues, no se va a poder, o no puedo, o algo, y muchas veces también somos mujeres, y ya ves que también hay pocas mujeres en la ciencia, y a veces es así de, y si no puedo, y si esto, y el otro, y qué bueno que tú lo intentaste, y a pesar de todo, pues, tu entorno, mira, ya estás a punto de finalizar una maestría, y eso es sumamente, pues, importante, y qué bueno que estás en esa lucha, ¿no? Y como tú dices, así, lamentablemente, pues, Latinoamérica, tenemos eso donde que muy poco apoya la ciencia, hay pocos recursos, pero aún así, ahí estamos haciendo ciencia, y aplicando todo lo que se pueda para hacer esos proyectos. Sí, por ejemplo, en mi país, hacer un posgrado es sumamente caro, o sea, ya el pregrado era caro, esto es millones de pesos, que bueno, no son millones de pesos mexicanos, ¿no? Pero sí, es mucho, mucho dinero. Entonces, como que la gente te dice, no, no, es imposible, ¿no? Porque, bueno, yo creo que siempre hay miedo, siempre hay un poco de miedo, pero, pues, hay que intentarlo, y ser un poco terco, ¿no? Y creo que vale la pena luchar por tus sueños, y por lo que quieres, ¿no? Por hacer lo que quieres, no lo que te toca. Entonces, siempre fue así, como en mi universidad había, como era tan pequeña, muy pocas, como líneas de investigación. Entonces, fue como, bueno, aquí no hay lo que me gusta, me voy a otra universidad a ver en UAS para poder lograrlo, y luego, bueno, aquí no hay, pues, tenemos otro lado, en algún otro lado de haber, y bueno, así ha sido como buscando que se haya encontrado con la idea de volver algún día a Colombia y poder desarrollar ese tipo de investigaciones allí. Claro, y qué bueno que buscaste más opciones, y como dices, luchaste por ese sueño, por lo que tú querías, ¿no? Dedicarte a eso que, pues, tenga pasión y te gusta. Qué bueno. Bueno, ya nos hablaste del reto, ese que ya estás enfrentando. Y ahora, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Uf, pues, bueno, yo creo que va ligada con el reto. Yo creo que la mayor, o puedo decir que es la que más me viene ahorita a la mente, es cuando me gané mi primera beca. Apliqué a Smithsonian a una beca que se llama Short-Term Fellowship, y es muy competitiva, y yo apenas estaba finalizando el pregrado, no tenía nada publicado, y mis asesores me decían, es muy difícil que te la ganes porque concursa gente de posgrado, gente que está haciendo doctorado, maestría, entonces puede que no te la ganes, pero, pues, bueno, vamos a intentarlo, y me la gané a la primera, y eso fue muy emocionante, porque también fue como, ah, bueno, si se puede, si es posible vivir de esto, y mi familia también ahí me miró así como, bueno, lo logró, como que, bueno, puede que sí. Entonces, eso como que para mí fue una gran satisfacción, y también vi eso, que mi familia empezó a creerme un poco, que no estaba tan loca. Entonces, sí, creo que esa primera vez de ganarte una beca, ir fuera a hacer lo que ya vas a hacer como profesional, ¿no? Argentina había ido como estudiante, como en otro plan, ¿no? Pero esta vez fue como, uff, bueno, es mi primera experiencia, fue una gran satisfacción, y muy emocionante, lo disfruté mucho. Sí, más como lo dices, una beca tan competitiva, que, pues, había otros fuertes competidores, y eso demostró que tú también tenías el perfil adecuado, y, pues, por algo te ganaste esa beca. Ya, crees tu familia. Y cambió mi vida. Y ya tu familia, como dices, ya confió y creyó en ti, y que esta niña sí sabe lo que quiere. Sí, sí, sí. Sí, creo que desde ahí me creen un poco más. Digo, siempre me han apoyado, pero como que ya no me miran con tanta preocupación. No se va muerto de hambre a grande. Exacto, exacto. Oye, si no fuera con pario, todo esto de parionipnología y todo eso, ¿con qué otra línea de investigación te hubiera sido? ¿Cómo hubieras trabajado? Uy, como te dije, no sé, si fuera dentro de biología, creo que las aves me siguen pareciendo fascinantes, me encantan. Pero si no fuera dentro de biología, como yo te decía desde pequeña, yo quería ser arqueóloga, o sea, yo creo que como el de sexto, de la secundaria, me ha apasionado un montón el tema, cuando uno ve así como las civilizaciones antiguas, como Egipto, Roma, a mí me ha apasionado un montón. Entonces, yo creo que en otra vida hubiera sido arqueóloga o historiadora, el tema me sigue apasionando igual. Entonces, creo que sí, me hubiera dedicado. Ahora, casualmente trabajo paleo, pero pues también lo relaciono con arqueología. Entonces, bueno, ahí le hago un poquito, ¿no?, por los laditos, pero sí, creo que me hubiera apasionado también ser arqueóloga o historiadora. La arqueología un poco más, porque vas al campo, ¿no?, y eso también es maravilloso. Mira, pero ahí haces algo parecido, quizá, pero ahí. Sí, sí, lo de las tumbas, pero bueno. Oye, ¿y quiénes han sido tu mayor inspiración? Ya sea en la vida, en la biología, lo que tú nos quieras compartir. Bueno, yo creo que a nivel profesional, creo que una de las personas que más me inspiró fue mi tutor de pregrado, se llama Javier Luque, es teólogo colombiano, paleontólogo. Ahorita él hace su postdoctorado en Harvard. Y conocerlo creo que también fue darme cuenta de que era posible, de que era posible ser científicos, siendo colombiano, siendo, pues, de una universidad pública, que se podía hacer realidad ese sueño, ¿no? Entonces, lo conocí cuando él estaba haciendo el doctorado y me enseñó mucho, y como ver como que él había podido hacerlo, pues, me inspiró mucho, y de hecho, pues, me enseñó, ¿no? Me enseñó cómo es el camino a la ciencia, me enseñó a escribir, pero también me enseñó muchos valores, ¿no? Como que creo que reafirmó muchos valores personales que uno puede quizá perder en el camino, ¿no? Esto a veces te pasa al lado oscuro, a veces hay una línea muy delgada en la ciencia, ¿no? Y cómo no dejarse seducir por cosas de ese lado oscuro, creo que eso siempre me inspiró, y bueno, me sigue inspirando, sigo colaborando con él, y seguimos siendo grandes amigos, entonces, es como tener un padre, como un mentor en la ciencia, entonces, él creo que es la persona que más me inspira. Qué padre, qué bueno que todavía sigues teniendo ese contacto con él, como dices esa colaboración. Sí, creo que todos tenemos como esa figura, ¿sabes? Justamente los tutores, ¿no? De pregrado, pues, grados, como que nos enseñan tanto, que se quedan ahí, ¿no? Sí, creo que esa figura, quizá en otras carreras no es tan importante, pero creo que en la ciencia es fundamental, porque de verdad se vuelve no solo tu asesor, sino, sino tu, pues, como una figura paternal, maternal, sea el caso, y está pendiente de ti, digamos, en otro país, por ejemplo, pues, cuando uno va, pues, no tienes a nadie más, ¿no? Entonces, es como eso, tener a alguien que te apoye, pero que va más allá de lo académico, porque, pues, nosotros también somos humanos, ¿no? Y tener a alguien que comprenda eso es muy valioso. Yo he tenido la fortuna de siempre tener muy buenos tutores, muy buenos jefes, entonces, como que todos ellos son como mis papás, y lo siguen siendo, como seguir en contacto y seguir colaborando, es algo que siempre me hace sentir muy, muy afortunada, ¿no? Como de haber tenido su apoyo, no solo en lo académico, porque, bueno, eso relativamente, pues, está, ¿no? Siempre. tener a alguien que te apoye como persona también, que te entienda, pues, que hay malos momentos, que estás en un lugar nuevo, eso siempre fue muy valioso, y creo que lo tuve desde el pregrado con Javier, luego cuando fui a Panamá con Carlos Jaramillo, que también es paleontólogo colombiano, luego en España, que te cuento que me fracturé una pierna, mi tutor siempre estuvo súper pendiente, que es Paco Mezquita, luego aquí en Manizales, mi jefe, que es Andrés Salazar, la otra persona que trabaja austracos en Colombia, solo somos dos, también es un apoyo gigante, y en México, con Alexander Correa, también fue mi papá, así, y estuvo en las buenas y en las malas. Qué afortunada, qué bueno que siempre te has rodeado de este tipo de personas, que como bien dices, te apoyan tanto en lo profesional y en lo personal, y más cuando, pues toca, de irte a mudarte a otro país y comenzar un nuevo proyecto, qué padre, qué bueno, que siempre has estado rodeando. Sí, es una buena experiencia. Creo que al final, el laboratorio, pasamos tantas horas allí, que se vuelve como una familia también, pasas la mayor parte del día con la gente que te rodea, y creo que es importante establecer buenos lazos, no solo profesionales, sino personales, y son como pequeñas familias que quedan ahí, luego ya tengo varias, en cada país, pero sí, siempre he sido muy afortunada, esa interacción te permite crecer mucho también como persona y como profesional. Así es, qué bueno que tengas muchas familias regadas ahí por el mundo. Oye, y comentaste que entonces nada más hay, son dos personas las cínicas que se dedican a estudiar ostracos ahí en Colombia. Sí, yo creo que los ostracos igual en los estudios grandes y eso, los mencionan y eso, pero que personas se dediquen a estudiar la taxonomía, de hecho, históricamente han sido un alemán, ahora no recuerdo el nombre, creo que es Rosler, luego estuvo alguien que trabajó en biostratigrafía también, que es de apellido Muñoz, pero ellos se retiraron, de hecho no han muerto, pero ellos se retiraron, y actualmente solo Andrés Alazar y yo trabajamos con ostracos, y pues de lo que haya, o sea, le trabajamos a lo lacustre, también ahorita estamos trabajando ostracos marinos, y bueno, entonces, de hecho, pues trabajamos juntos, él es mi jefe, y aprendemos, aprendemos juntos, porque la verdad, como no hay tantos estudios, básicamente todo es nuevo, todo es nuevo para nosotros, pero es muy chévere, es también ventajoso, porque no hay competencia, pero creo que en general los ostracos son así en todo el mundo, son como 500 personas, de hecho, tenemos como una lista de correos, que se llama ostracon, y ahí compartimos, digamos, la gente pide los papers, nos enteramos de conferencias, así justo me enteré de la pasantía, la que apliqué a España, entonces, es una red de colaboración maravillosa, y también me siento muy feliz de hacer parte de ella, porque pues somos como muy poquitos en el mundo, entonces como que surge más bien la colaboración y el apoyo mutuo. Oye, sí, son pocos, y pues en Colombia, pues sí, no más ustedes dos, pues hay que invitar, ¿no?, de que los alumnos de pregrado, que se animen, que sí, se pueden acercar a ustedes, de los especialistas, por si hay alguien ahí perdido, que se quiera dedicar a los tracos, pues ya, ya saben. Ah, sí, por favor. Ya saben. Ahora, sí, ahorita tenemos un estudiante aquí en Manizales, pero sí, somos tres, con ella seríamos tres, pero sí, bienvenido, o sea, necesitamos, necesitamos mucha ayuda, hay muy, mucho que hacer, y muy pocas manos, aunque también es bonita la sinergia, porque Andrés es geólogo, yo soy bióloga, entonces como que nos apoyamos en las falencias que tiene cada uno por su formación. México sí que hay más, pues hay varios equipos de ostracos, muchas de esas personas fueron muy amables y me enseñaron mucho en Ciudad de México, como Fernanda Celis, que ahora hace el doctorado en Argentina, Carla, que ahora hace su doctorado en Alemania, Mauricio también, que está en Alemania, todos ellos me enseñaron mucho en México, entonces sí, allá también conocí a la comunidad de ostracodólogos y fueron muy, muy amables conmigo, incluyendo a su tutora, que es Lice Pérez. Qué padre, que te recibieron y te enseñaron y demás, se ayudaron entre todos. Sí, finalmente ya no trabajé de ostracos, pero bueno, hice igual lo de los isotopos de oxígeno para el futuro, no para mi maestría y ahí separe los ostracos, ellos me ayudaron con la taxonomía, pero no solo eso, de hecho fueron a recogerme al aeropuerto, me brindaron un hospedaje los días mientras conseguí, luego me ayudaron a buscar casa, fueron personas maravillosas, estoy eternamente agradecida. Ay, qué bueno que te ayudaron, porque sí, todo es un... un show, por así decirlo, ¿no? Los primeros días, ¿no? De que llegas a un país nuevo y no conoces, qué padre que... La ciudad de México es gigante, además, es como, para mí es un choque enorme, yo nací en un pueblo que tiene 10.000 habitantes, de hecho es igual de grande a la UNAM nomás, mi pueblo, entonces era como, wow, Ciudad de México, es un poco abrumador los primeros días. Sí, sí, te comprendo esa situación, porque así también a mí me pasó, cuando llegué de mi pueblo igual a la ciudad, fue como de, y ahora espero no perderme, y si sí, pues a ver quién me ayudará. Sí. No, pero mira, se logró. Oye, y de todas estas personas, ya sabes que siempre como buenos biólogos, y a veces pues especialistas, ¿no? Siempre tendemos a admirarnos a esas personas, de que luego nos toca leer esos papers súper buenos, y luego dijimos, ay, ojalá algún día lo puedan conocer en algún congreso, o ir a hacer una pasandía, una estancia, o incluso pues ir a colaborar con ellos. ¿Tú tienes así como tu top ten así de personas con las que te gustaría colaborar en algún futuro? Sí, claro, de hecho es lo que dices, ¿no? Uno lee luego los papers y dice, wow, este es mi superhéroe, ¿no? O sea, como que me encantaría conocerlo. Y bueno, creo que sí tenía de hecho una lista cuando empecé la maestría, por ejemplo, cuando escribía mi proyecto para aplicar, como era en la zona maya, veía muchos artículos de la Escuela de la Universidad de la Florida. Entonces siempre decía, uh, yo quisiera colaborar con Mark Brenner, con Jason Curtis, y lo chistoso y lo curioso es que voy a hacer mi estancia de la maestría allá, entonces de hecho colaboro con ellos ahora, es un sueño hecho realidad, y son personas además maravillosas. Entonces, como que eso ya se hizo un poco real, otra persona que también era como un rockstar, es un rockstar de la paleolismología, se llama John Small, en Canadá, en la Universidad de Queens, y también tuvimos la oportunidad de hacer uno de los análisis de mi tesis, que fue clorofila fósil, con su laboratorio, entonces no lo conozco, pero pues ya estamos colaborando, y eso también para mí es como maravilloso, es como que ahí va mi lista, pero no sé, como que lo que me faltaría aprender, por ejemplo, Ostraco, sería realizar las mediciones de elementos Ostraco, como que puedes medir calcio, magnesio, y otros elementos, para calcular paleotemperaturas, y esto lo hacen en la escuela de Australia, y Jonathan Holmes en Reino Unido, entonces como que en el futuro me gustaría colaborar con ellos para aprender esa técnica, y no sé, como luego también en la escuela de Copenhague, que trabajan mucho como modelamiento de cambio climático, como que veo sus trabajos y me encantan, es como, como uy, no sé si te ha pasado, es ya demasiado como, mucha, mucha modelación, y eso me hace tan poco, pero sí, sería muy sobre, como colaborar y aprenderte eso en el futuro, como en el postdoc o algo así. Oye, sí, ya sea para una estancia en el futuro, no sé, un doctorado, si es que quieres aplicar, o lo que se presente, no la oportunidad. Sí, 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 al doctorado ahí ya estamos como, como aplicando, ¿no?, pero sí, sería ya como para el postdoctoral, o mejor. Ay, qué bueno, ya verás que sí se da esa oportunidad, ya después ahí veremos tus papers, no con esos grandes científicos, oye, ojalá, ojalá, de moral yo creo un poco. Oye, ¿alguna anécdota curiosa, chistosa, que nos quieras compartir, que te haya pasado en el campo, en el pregado, en el laboratorio? Uy, yo creo que hay muchísimas, sobre todo en los campos, pasan un montón de cosas, algunas yo creo que no se pueden contar, porque luego... Sí, compañeros, también estaría. Que se pueda contar. Pero creo que los campos que más anécdotas divertidas me dejaron fue, como te decía, trabajé en un proyecto de limnología, cuando estuve en el pregrado, y muestreamos 15 lagos en paramos de Colombia, de Boyacá y de Cundinamarca. Entonces, digamos, todos los fines de semana a campo, con un equipo de trabajo muy diverso, muy divertido. Siempre nos pasaban cosas, pero yo creo que una de las más divertidas fue, volviendo un día ya de campo, muy cansadas de noche, de acá. Veníamos hablando con mi amiga, y no nos dimos cuenta que nos metimos en un pantano, por andar hablando. Entonces, cuando vimos, empezamos a hundirnos en barro, básicamente, y del afán de salir, nos hundíamos, era una a la otra, pues como de apoyarnos. Entonces, estábamos como hasta aquí de barro, y la única reacción fue morirnos de la risa. El día luego volvió, porque no llegábamos, y nos vio, fue así como llorando de la risa, y con barro hasta atacando el pecho, ¿no? Pero esos días fueron muy, muy divertidos. Todos los días nos pasaba algo, se nos cayó un remo, ¿no? Era muy, muy divertido, porque todo lo tomábamos así como de, pues, hay mucha presión, mucho estrés, pues, ¿para qué? te ríes mejor, ¿no? creo que... ¿Para qué te estresas? Ajá, sí, ya el frío, o sea, ya el ambiente es súper agreste, ¿no? Llueve, hace mucho frío, una vez muestramos a cuatro milímetros de altura, o sea, es una cosa súper agreste, entonces, pues, tienes que tomar todo con humor, porque pasan, pasan miles de cosas. Sí, qué bueno que, que todos lo tomaron con humor y que, afortunadamente no hubo cosas más, pues, graves, ¿no? Que todos fueran así. Anécdota chica. Sí, no, no quedan. Ajá, nos caíamos, se nos perdían las cosas, pero, pues, siempre nos reíamos, nunca fue nada grave. Oye, justamente en tu presentación decía que colaboras, Estás con el grupo científico de esta productora, que se llama Aurora, este, que es algo así como de, de comunicación científica, que están haciendo ahí en Manizales, ¿nos podrías platicar un poquito de qué trata? ¿Vale? Claro, me encantaría, pues, creo que a mí siempre me ha gustado mucho esa parte de divulgar el conocimiento científico, porque creo que no solo es algo que debemos hacer porque nos guste, sino como responsabilidad, ¿no? O sea, nuestras investigaciones son financiadas con fondos públicos, muchas veces, y lo mínimo que deberíamos hacer es retribuir ese conocimiento a la comunidad, pero muchas veces no tienes formas, no tienes materiales como para que la gente entienda, yo invito a mi familia luego a las charlas, sobre todo ahora en pandemia virtuales, y yo los veo así como, no, no, no creo que entiendan mucho de lo que estoy hablando, y lo intento, ¿no? Entonces, con un grupo de amigos acá, fue idea de tres amigos que trabajan aquí en la Universidad de Caldas, de que era como necesario, ¿no? Estaba la necesidad de crear material visual, audiovisual, para comunicar la ciencia de una manera efectiva y divertida, que a veces ese es el problema, ¿no? Como que somos muy cuadriculados, no podemos como transmitir el conocimiento de una manera efectiva, entonces ellos han creado esta productora, y pues hacen charlas, ahorita pues tenemos como estamos haciendo un podcast sobre cambio climático, también generan contenidos, como decirlo, como videos, pero todo como llevado a utilizar más recursos para que pues sea mucho más didáctico, entonces yo les colaboro brevemente, ¿no? Como por los laditos, ahorita por ejemplo en un cortometraje, como ayudándoles en la escritura del guión, un cortometraje acerca de microorganismos calcáreos en el mar, y su importancia justamente para los ecosistemas, para el cambio climático, y con lo del podcast, pero pues es una experiencia que también me parece fantástica, como el hacer consciente a la gente de nuestro entorno, sobre todo del cambio climático, que es una realidad que nos ataña a todos, que nos debería preocupar a todos, y queremos tomar acciones inmediatas para mitigar lo que está pasando. Entonces pues igual si quieren seguirlos, su usuario en Instagram es aurora.divulgación, y allí subimos pues material muy interesante, organizan charlas frecuentemente de diversos temas que tienen que ver con ciencias de la tierra, entonces pues también bienvenidos a seguirles. ¡No, genial! ¡Qué bueno que hicieron esta productora, y como bien dices, que concientizar a la gente y enseñarles, ¿no?, el por qué es importante, el por qué ustedes se dedican a hacer ese tipo de estudios, y como dices, el cambio climático está allá, y pues hacerles ver, ¿no?, qué es, y de una manera, como tú dices, más didáctica, para que no se entiendan, y pues conozcan, ¿no?, o sea, y vean el por qué se hacen ese tipo de estudios, y por qué es importante que también, pues como sociedad, como, no importa que no sean biólogos, aunque sean científicos, sino que, que deben de saber, de conocer, y qué padre que, pues cuando los amigos hayan hecho esta, esta plataforma, sí, por favor, los que no la conocen, vayan a seguirla. Claro, sí, digamos, es, es súper fundamental, porque de hecho nos damos cuenta, cuando vemos los sedimentos, que el cambio climático ha sido algo que se ha presentado en varias ocasiones de la historia del planeta, ¿no?, pero ahora ver la tasa de, de aceleración en la que va el cambio, pues es, es preocupante, ¿no?, entonces tenemos ya el pasado como, como referencia, como ahora ver qué podría pasar en el futuro, ¿no?, teniendo en cuenta estos sucesos del pasado, entonces decidimos, como no, es, es súper importante, con mi laboratorio en Panamá, también tenemos otra iniciativa, que se llama Paleontrópica, sobre todo en Twitter, la pueden encontrar si quieren, es arroba paleontrópica, o con el hashtag paleontrópica, hacemos hilos en Twitter, explicando los artículos que publicamos en español, porque pues también el problema es que la ciencia está escrita para un público restringido, ¿no?, estos artículos que escribimos lamentablemente, pues además de que hay que pagar para, para verlos, están escritos en otro idioma que no es el nuestro, entonces para nosotros también como científicos latinos fue, como, hey, tenemos la necesidad de comunicar esto, pero en nuestro idioma para que la gente lo entienda, ¿no?, y haciéndolo didáctico así con GIFs y con chistes, entonces también uno puede interactuar por esta plataforma que es Twitter, y es maravilloso que puedes interactuar con mucha gente, entonces también hacemos, hacemos hilos explicando los artículos ahí, por los que, pues los que quieran saber un poco más de, de paleo, del neotrópico, estamos, estamos en Twitter como arroba paleontrópica. Ok, iremos a seguirlos y qué buena iniciativa. Mira por aquí, Antapia te pregunta, dice, hola, muchas felicidades, nos podrías hablar un poquito más sobre la importancia de los organismos con caparazones calcáreos en esto del cambio climático. Ah, ok, bueno, es una muy buena pregunta. Primero, la importancia de estos organismos en la práctica, o sea, en nuestras, en las técnicas que usamos, es que justamente estos organismos, imaginémonos, por ejemplo, unos tracos, es como si tuvieras un cangrejo, para los que no, en el cambio está uno, dentro de un caparazón de una ostra, y eso es microscópico, ¿no? Es como la formita que tienen. Y esto hace que, pues con el tiempo ellos caen al sedimento, viven, viven en los lagos, viven en el mar, caen en el sedimento, y con el tiempo las partes blandas, la parte de cangrejita, de cangrejito se va, se la comen las bacterias y los carroñeros, pero el caparazón que es de carbonato de calcio, se queda preservado en los sedimentos, y como ellos lo construyen tan rápido, es una ventana muy buena, para ver qué pasó en ese momento de la historia, entonces tenemos núcleos que pues tienen, están organizados ordenadamente los sedimentos, entonces entre más profundo es más antiguo, podemos entonces extraer esos organismos, que además tienen una ecología, que por ejemplo prefiere cierta salinidad o no, podemos reconstruir cambios en la salinidad, con los isótopos que medimos en ellos, podemos reconstruir el clima, cuando fue más o menos húmedo, entonces esa es como la importancia práctica, pero también los organismos calcáreos, y en general el mar, es como que creemos que la reserva de carbono, y bueno también está, es en los bosques, la gente dice bueno protegemos los bosques, claro que hay que proteger los bosques, pero el mayor sumidero de carbono del planeta, realmente es el océano, yo también creo que lo debe saber muy bien, entonces estos organismos, realmente todas esas plataformas calcáreas, que están en muchas partes del mundo, como en Yucatán, están prácticamente hechas de organismos calcáreos, entonces los organismos calcáreos, están preservando también el carbono inorgánico, y a medida que se acidifica el océano, es un gran problema, porque esto va a hacer que el sumidero de carbono de la Tierra, en algún momento, deje de ser ese buber, entonces creo que es de gran importancia conocerlos, conocer su ecología, porque ellos nos han dicho en el pasado, cómo ha cambiado el mar, nos han dicho cuándo ha habido eventos de extinción, por justamente los cambios en la acidez del océano, entonces es importante esto, como marcadores del cambio climático, como indicadores, pero también como reserva de carbono en general, con la dinámica del océano. Ok, ahí es la importancia de por qué se deben hacer este tipo de estudios. Sí, exacto, es una pregunta global, como te digo, necesitamos la acción de todo el planeta, las acciones individuales son muy importantes, pero justamente el llevar este conocimiento es como de, hey, está pasando y ya pasó, y bueno, cuando pasó, pues fue un cataclismo, podemos mitigarlo. Oye, ¿y existe algún lugar, bueno, lugares en el mundo en los que te gustaría ir a explorar, a hacer investigación? Uy, bueno, claro que sí, a mí me encanta viajar, de hecho, pero creo que, pues, dos sueños que tengo, así como de investigar, así como, primero en mi país, ¿no? Trabajé en Lagos cuando estuve en el pregrado, pero me encantaría tener la oportunidad de hacer estudios de paleolignología en los páramos de Colombia, ya que es un ecosistema, pues, único en el mundo, y tiene muchos, muchos lagos de origen glacial en los que se podrían expirar este concepto de vehement. Eso, volver a casa, como te decía, a aplicar todo lo que he aprendido afuera, ese es mi mayor sueño, pero también me encantaría, por ejemplo, estar en los lagos de África, en el Valle del Rift, que son así como los más antiguos del planeta, para mí sería como un sueño, ¿no? Como muestrar en esos lagos tan gigantes, ¿no? Que todo debe ser completamente distinto, que son laboratorios de especiación, además, entonces creo que eso también es así como un sueño que tengo como un, bueno, podría ser África cuando sea grande. Ya verás que sí. Mira por aquí, Mau Carmona dice, enhorabuena Ale, te admiro. ¿Qué otro grupo de artrópodos podemos encontrar en el registro de lagos, y que puedan ayudar en los estudios paleognológicos? Ay, muchas gracias Mau, fue mi compañero de maestría, qué alegría verlo por aquí. Pues es una buena pregunta también. De hecho, los artrópodos son de los organismos que menos estudian en el registro, porque pues están compuestos de quitina, ¿no? Entonces, muy pocos tienen justamente partes que se preserven en el sedimento. Pero otros organismos que podemos encontrar, por ejemplo, son los cladoceros, que también son crustáceos. Ellos se preservan como el caparazoncito, el capuchoncito. Entonces, se preservan partecitas, pero han sido tan listos la gente que estudia cladoceros, que a partir de partes disgregadas pueden llegar a hacer taxonomía con ellos, y son muy buenos indicadores, por ejemplo, de la productividad del lago, del nivel del lago, como son bentónicos y planktónicos, dan mucha información acerca de ello. Y otra cosa que han encontrado ha sido, por ejemplo, apéndices de coleópteros también se encuentran, por ejemplo, en Colombia, perdón, en general, en América no son muy estudiados, pero por ejemplo, en Reino Unido, han sido bastante estudiados, y ellos luego te dan información, por ejemplo, de cambios humanos, porque como están relacionados algunos, como los coprófagos, con los animales, entonces como que dicen, ah, bueno, aquí puede que hayan aumentado, como la influencia de los humanos, con la ganadería y estas cosas, como la crianza de animales. Y por último, creo que los cironomios, también son un grupo que han estudiado bastante. La cabeza de los cironomios, que son mosquitos, creo, son mosquitos, ellos se preservan también en el sedimento, y con las mandíbulas, pues se puede hacer una taxonomía bastante buena, y son muy buenos indicadores del contenido de oxígeno en los sedimentos. Entonces, también se han utilizado mucho, hay una experta en Argentina, Julieta Mazaperro, que trabaja este próximo, pero de hecho son muy pocos estudiados, los artrópodos. Entonces, esa es la información que tengo, quizás ya más. Ok, genial. Bueno, pues, invito a todos los que nos siguen acompañando, que si tienen más preguntas para Ale, la dejen en los comentarios, aprovechen que tenemos unos últimos minutos con ella. Mientras tanto, Ale, ¿qué consejo les puedes dar a los futuros biólogos, o a los que se quieran dedicar, no sé, a palios, a los clavos fracos, que se animen, sobre todo, ¿no? Bueno, yo creo que tendría que decirles que no es un caso, a mí no fue a ti, pero que es posible, que para mí en algún momento fue algo que no creí que pudiera dedicarme a hacerlo, y valió la pena, cada minuto de esfuerzo, cada búsqueda, así como cada partida de casa, ¿no? Como que todo ha valido la pena, no es nada fácil, pero que se vale, se vale luchar por los sueños, no importa que les digan que están locos, que ese grupo nadie lo trabaja, como, o sea, creo que hay casa para todos, en la biología, en la ciencia, hay muchas preguntas que resolver, entonces, si les apasiona algo, dedíquense a eso, y créanme que las cosas surgirán, como les digo, mi camino no ha sido como lo que siempre yo he querido, pero me ha llevado a lugares grandiosos, entonces, como eso, como confiar en tus sueños, en tus capacidades, esforzarte mucho, eso sí, pero bueno, creerla, y pues, dar el paso siempre, lanzarse al vacío, ya algo vendrá, como que yo creo que en el fondo uno sabe que va por buen camino, entonces, siempre seguir, seguir ese instinto, y no conformarse, yo creo que, como de, bueno, pues aquí no hay nada más que hacer, o no, pues es que esto da más dinero, yo creo que, que cuando uno se dedica a esto con pasión, pues esto, esto lo llena profundamente, y salen las formas, para poder contribuir, y poder seguir en el camino de la ciencia, entonces, creo que, que vale la pena luchar por los sueños. Totalmente de acuerdo, y no tener miedo, por más que, que, pues sí, como humanos, ¿no? Nos enfrentamos a esos miedos, o al luchoso no puedo, pero pues siempre, como bien dices, luchar por ese sueño, que tenemos, por lo que nos ha gustado. Así es, igual, la curva de aprendizaje al principio es así, así, o sea, al principio no sabes nada, y seguimos estudiando, y seguimos sin saber nada, pero, pero eso, eso también motiva mucho, ¿no? Creo que, una de las lecciones más bonitas de, de mi pregrado, fue que el error, fuera un gran maestro, entonces, eso, como no dejarse llevar, por la frustración, y ver en el error, siempre una oportunidad, para, para aprender, para aprender, y hacerlo mejor. Ya luego, cuando uno es más grande, y ve otra vez esos errores, dice, ah, ya sé por qué está pasando esto, y lo puedo corregir, entonces, es un gran maestro, el error, en la ciencia. Sí, totalmente. Bueno, pues ya estamos llegando, al final de la charla, Ale, te quiero agradecer, el que nos hayas acompañado, y el que nos hayas platicado, acerca de tus proyectos, y tu historia, y todo lo que andas haciendo, te quiero deseas mucho éxito, en todo lo que viene, en todos tus proyectos, en tu próxima defensa, de césis de maestría, que te irá genial. Mira, por aquí hay una última pregunta, que dice Hugo Kuzma, ¿qué consejo puedes dar, para mantener la cordura? Ay, bueno, Hugo es un gran amigo del pregrado, y es una gran pregunta, muy a su estilo. Yo creo que, wow, es algo de lo que no se habla mucho, pero, pero sí es cierto que, en la ciencia, y sobre todo en el pregrado, hay muchas personas, que sufren, de problemas mentales, ¿no? Creo que la presión, a veces, es muy grande. Entonces, como que creo que, en serio, hay que tomarse, en serio, el tema de la salud mental, y de que, esto a pesar de que sea, algo que nos apasione, y que nos haga muy felices, no es lo único, que hay en la vida, ¿no? Entonces, hay que tomar descansos, hay que salir, el fin de semana, hacer lo que te gusta, aparte de la ciencia, ¿no? No trabajar, todos los días, uno al principio, yo creo que, se deja llevar mucho por eso, pero ya luego es, no, hay que bajar las revoluciones, y dedicarle tiempo a todo, pues siempre hay tiempo de todo, entonces siempre hay que estar en contacto, con la gente que quieres, y sacar tiempo también, para uno, y para la salud mental, no sé, yo en la cuarentena, aprendí a hacer yoga, por ejemplo, algo, algo que, que nos, nos calme la mente, y sobre todo, pues que cada uno, a su propio ritmo, ¿no? Como que este, este mundo de la ciencia, a veces es muy competitivo, y, y pecamos a veces de querer compararnos, ¿no? y, pues no, cada uno tiene una historia distinta, un camino distinto, así que cada uno va a su propio ritmo, publica a su propio ritmo, lo importante es disfrutar el camino, ¿no? Y disfrutar lo que se hace ya, cada cual lo hará en diferentes velocidades, y, y bueno, eso es, eso es, yo creo que mantener la salud mental, es, es prioritario en, en la ciencia, y sobre todo, pues disfrutándola, y haciendo muchas cosas más, ¿no? No solo esto. Sí, más ahorita en estos tiempos de pandemia, donde estamos encerrados y demás, sí, es importante mantener la corda, la paz mental, y, pues hacer, distraernos la mente de como sea, venos aquí platicando, y conversando, es un resultado. Es un gigante. Exacto, mira, Guido, Guido ha canalizado la cuarentena, y ha creado un programa genial, y también te felicito, y te agradezco mucho la invitación, me parece fantástico, había visto el programa varias veces, y, y dije, ay, ojalá algún día me inviten, entonces, me siento muy feliz de estar aquí, y eso, pues de compartir nuestro lado humano, creo que es una valiosa, es un valioso aporte, porque es eso, muchas veces, como que, solo vemos esa parte, ¿no?, de los papers, de, de lo que produces, pero bueno, también somos humanos, ¿no?, y, y tenemos distintas formas de llegar aquí, ¿no?, entonces, escuchar las experiencias de los otros, y decir, ah, vea, no, no, no fue tan loco lo que me pasó, vamos, a la gente le pasa, creo que también es, es motivante para, motivador para los que lo vean, y estén empezando, espero eso. Sí, justamente eso, es lo que dices, tú ver el lado humano, ¿no?, de, siempre vemos a las personas, a los colegas, ¿no?, como científicos, muchas veces, pues ya cuando conocemos su historia, y vemos por todo lo que pasaron, a veces hasta compartimos, ¿no?, un poco de la historia, de, a mí también me pasó eso, entonces, sí. Total, te sientes identificado, es como, guau, no solo me pasó a mí, qué bueno, como, te tranquilizo un poco, está bueno, está muy bueno el espacio, Guío, y de verdad, que me encantó participar, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti, que como ya te había dicho, de que, qué pena de, hola, no te conozco, pero quieres participar, y mira, fue una charla muy agradable, la verdad, de que, la verdad, sí, este, todo lo que has logrado, y, pues, todo lo que falta, o sea, sigue con ese ímpetu, que te va a llevar muy lejos, vas a lograr grandes cosas, y ojalá que, muchos más se animen a estudiar, los tracos, o sea, dedicarse a la pario, y todo. Gracias. Ay, muchas gracias. Sí, esperemos que necesitamos más gente, de los tracos, por favor, llegan muchos obituarios, los tracos, necesitamos más generaciones, de los tracodólogos, y, y bueno, la paleontología es algo maravilloso, que mucha gente cree que solo se puede abordar, desde la geología, pues, los biólogos también, también podemos hacer aportes, y, y es hermoso, como, vincular la historia, con la vida, es algo fascinante, y luego entiendes muchas de las cosas que veías, en los procesos ecológicos, en los procesos actuales, han sido resultado, de ese proceso histórico, y es, es fantástico, como empiezas a atar caos, entonces, es, es algo maravilloso, que, que creo que necesita más biólogos, aquí, por ejemplo, donde trabajo, son así como 95% geólogos, me encanta, porque les aprendo un montón, pero digo, hey, bueno, hay, hay cosas que ustedes también pueden aprender, de, de los biólogos. Total, bueno, pues, muchas gracias, Aria, por acompañarnos en esta tarde, por, como ya lo dije, contarnos, un poco de tu historia, sobre ti, éxito en todo, y pues, también agradecer a todos los que se conectaron, y estuvieron aquí con nosotros, y estuvieron haciendo preguntas, y si quieren ver de nuevo, esta estupenda entrevista con Ale, pues, se queda guardado en los IGTV, y más tarde, en mi canal de YouTube. Muchas gracias, Kiu, un placer, que estés muy bien. Igualmente, muchas gracias. Chao. Hasta luego.